aaaay ya 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 grabando uff 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 hola que tal chicos sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo uff puta madre llego paquete que paquete? este este paquete aaaay eee 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 llego asi es chicos me llego este paquete este paqueton de amazon mi primer pago de youtube mi primera inversion de youtube y quizas te estas preguntando como es posible que estes recibiendo tu primer pago si ya has subido ya varios videos pero ahora si tengo videos de algunos de 400.000 vistas 200.000 100.000 vistas y recién estoy recibiendo mi primer pago como es posible eso? bueno eso te lo explicare mas adelante en el video pero primero quiero abrir ya este paquete porque la verdad estoy muy ansioso de verdad estoy muy feliz es como bonito la verdad porque tanto tiempo que inverti haciendo videos es como que lo ves recompensado de manera fisica por fin y no se que estoy bastante excitado del buen sentido jaja prime jaja solo prime asi que ya quiero abrirlo ya no aguanto las ganas porque esto de verdad lo que hay en este paquete me va a ayudar un montón para los proximos videos y creo que con esto voy a grabar videos con mas ganas asi que vamos a abrirlo aqui tengo mi tijerita huele a prime quiero ver esto tiene olor a prime huele a prime si si huele a prime amazon prime uuuu aqui vemos aqui estamos viendo bolsitas uuuu mire mire como viene viene aqui en baile bolsitas con aire ahi para que no te pase nada jaja pero bueno aqui tenemos nuestro preciado uuuu es medio pesado esto de verdad es pesado es pesadisimo no pensaba que iba a pesar tanto pero aqui lo tenemos chicos el blue jetty me compre este microfono y de verdad uuuu lo amo lo amo estuve viendo hartas reviews antes de comprarmelo y me enamore del sonido que tiene yo normalmente grabo mis videos con el celular como pueden ver aqui esta mi celular grabando el audio y siempre lo he hecho asi he grabado con mi celular como que de repente siento que el audio suena de distintas formas dependiendo de como tengo el celular situado entonces de verdad ya estaba aburridisimo de grabar con el celular puede ser una buena herramienta si pero yo creo que ya necesitaba un micrófono usb como este blue jetty tan hermoso color negrito ademas te amo te amo esto 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 es mi primera paga de todo lo que el esfuerzo de mis videos en youtube quizas de alguna forma dejarlo registrado porque de verdad yo considero que es un momento magico para mi y ya quiero abrirlo quiero ver que se siente pero con cuidado asi que no se rompe uff mira ya lo rompe nooo perdon ah espera a ver viene un papelito aqui mira esto mira que dice ahi hola papu disfruta y sacale provecho a tu primer pago de youtube y recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa al final que lindo pero lo de amazon me quieren me quieren me mandan hasta un mensajito aqui cuantos videos no grabare contigo hermoso blue jetty pero bueno vamos a abrirlo ya porque ya estoy ya aqui estando el pelo ya quiero ver esto la puta madre ahi esta perfecto hermano de verdad esto pesa un monton ahi esta ahi la fundita lo vamos a dejar por aqui ok aqui tenemos que abrir entonces ahi tenemos el usb entonces aqui tenemos a esclapol que viene dentro de una de partida tenemos el manual que nadie lee por supuesto ahi tenemos el billete que hermoso mira ahi esta lo pueden ver a ver es grande es gigante eso me dijo tu jefa ayer ahi ahi uu hermano pero que hermoso que delicadeza que finura este micrófono hermano es mas grande de lo que pensaba no pensaba que fuera tan grande ahi supuestamente tiene supuestamente tiene para el volumen el mute el mute para mutear el micrófono o la ganancia cuantos decibelios quiere recibir el micrófono y aqui tenemos los modos que es el cardioide, estereo, bidireccional, omni direccional y bueno todas esas cosas que trae el blue jetty no le voy a hacer aqui una review del blue jetty pero estoy muy feliz aqui esta mi esfuerzo de youtube hasta el momento y como se lo digo por eso mismo quería dejarlo registrado aqui de verdad estoy muy muy feliz asi que quiero darle tambien gracias a madaba por estar aqui grabando siendo mi tripo de humano adios gente cuídense denle like si pasan los 1500 likes voy a pasar el pack de mister philip ufff asi que ojo asi que eso chicos yo los dejo aqui y me voy a probar el micrófono quiero probar esta maravilla asi que eso yo nos vemos aqui en 2 segundos nos vemos y muy bien muy bien estamos de vuelta entonces con este video ya pasaron los 2 segundos y como se pueden dar cuenta estamos grabando este video este audio con el micrófono blue jetty y la verdad es que me encanta me fascina es tan sensual tan ricolino tan sabrazongo tan suquis truquis me excita me excita la verdad me excita este audio pero bueno les voy a ser sincero y les voy a comentar un problema que he tenido el caso es que ayer y antes de ayer cuando grabé el video me puse a probar el micrófono y estuve todo el dia ahi jugando con el y hay algo que me gustaba mucho que era el modo en stereo como se lo pueden ver aqui tiene los 4 modos y bueno ustedes sabran que el modo stereo funciona de tal forma de que si yo hablo por ejemplo por el lado izquierdo del micrófono se te va a escuchar por el audífono izquierdo y si hablo por la derecha por el audífono derecho asi funciona el modo stereo y me encanta ese modo la verdad pero como les digo he tenido un problema y es que parece que me puse a jugar mucho con eso y cambiaba la perilla de un lado a otro de cardioide a stereo y al parecer creo que lo atrofié o no se creo que quizas venia defectuoso y ya el modo stereo dejo de funcionar la puta madre era lo mejor del micrófono pero bueno no pasa nada es muy probable que me haya tocado defectuoso a mi asi que mande un correo a amazon muy preocupado y ellos me dijeron philip 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 tranquilo tranquilo no pasa nada te enviamos uno nuevo para el viernes 9 de junio y tienes 30 dias para devolver el que ya tienes y yo dije puta que ofertor asi que me van a enviar uno nuevo el viernes 9 de junio por la falla que tenia en el modo stereo alcanze a probar el modo stereo estando bueno y la verdad es que se escuchaba de maravilla de maravilla asi que voy a esperar el viernes a que me llegue mi nuevo micrófono y re enviar este a amazon asi que amazon 10 de 10 se han portado un 7 conmigo de partida por esa nota de que me mandaron ellos fueron ellos fueron yo no la edité no 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 ellos me la enviaron claro pero bueno vamos a dejar de hablar del blue jetty y voy a comentarles algo que les dije que iba a comentar que fue como recibí mi primer pago como fue mi experiencia y todo eso y la verdad es que como les digo fue una lata tremenda un cacho tremendo una experiencia ah 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 voy a tratar de contarles lo mas simple que pueda porque se que muchos de ustedes no entienden como funciona esto de los pagos de youtube bueno de partida youtube te paga por la publicidad que pone en los videos entonces lo que tienes que hacer es vincular mi cuenta de youtube a una cuenta de adsense ya que todo el dinero que vas a ir ganando en youtube se va a ir alojando en esa cuenta de adsense y luego de eso cuando tu alcanzas tus 100$ en adsense ellos te lo van a enviar pero antes de eso tienes que escoger como quieres recibir tu el dinero y yo escogí western union por lo que tuve que registrarme y poner mis datos y habia una seccion que decía nombre apellidos y yo dije ah ok voy a poner mis dos nombres en realidad tengo tres nombres felipe ignacio william entonces puse felipe ignacio flores albornoz no puse el william consideraba que no era necesario pero gran error hermano al momento de que me llego mi pago de 124$ yo dije ok hermano ok vamos a western union y vamos a retirarlo asi que imprimi la cartita y fui a western union llegue alli me atendio un señor y me dijo eh señores estamos viendo que su cedula de identidad y la boleta de pago que usted nos entrega no coincide con la informacion y si estamos viendo que esta todo perfecto es el mismo numero que me aparece en el sistema esta todo perfecto pero eh usted es felipe ignacio william y no felipe ignacio como me sale aca asi que no podemos hacerle entrega de su dinero ¿really? ¿really? osea porque no le puse felipe ignacio william no puede corroborar que yo realmente sea esa persona y no me van a dar mi dinero solo por eso disculpe señor realmente lo sentimos pero la unica solucion que le podemos dar es que usted cambie sus datos y ponga su tercer nombre que tiene aqui en su carnet en su cedula de identidad y le vamos a poder hacer entrega del dinerine que usted vino a buscar no? asi que dije ok ok no pasa nada voy a mi casa cambio los datos y voy nuevamente a western union a retirar mi dinero el caso es que llego a mi casa pongo felipe ignacio william y dije ah por fin pero me salta un mensaje de que tengo que esperar 90 dias para que western union vuelva a mandar el dinero a adsense con el nuevo codigo y todo eso 90 putos dias 3 putos meses mas esperando a que me llegue mi pago por no haberle puesto felipe ignacio william william la puta madre la puta madre pero es que de verdad soy muy yeta soy una persona con muy mala suerte pero bueno luego de esos 3 largos meses de espera fui a western union con el nuevo codigo el nuevo papel y con mis datos correctos y de hecho se me acumulo el moto durante esos 3 meses de espera pude acumular un poquito mas pero si este fue mi primer pago como lo pueden ver aqui a ver voy a enfocar aqui un poquito 180.73 dolares eso es lo que recibí la verdad poquisimo pero a la vez como les digo es algo bastante magico recibir el primer pago de youtube y bueno ademas de magico tambien fue una experiencia bastante abrumadora y por eso tambien quise hacer un video contandoles esto pero bueno en conclusión esta historia que les puedo decir da igual si te llamas james benson prana banandadas araya ruiz como mi amigo del alma o te llamas da igual si te dice que pongas solo un nombre no por los 3 los 4 los 5 todos los que tengas o te arrepentiras durante 3 largos meses que realmente van a ser como 84 años de puro dolor de pura angustia de que no te llegue tu primer pago pero bueno ya sali de todo eso y nada como les digo estoy bastante feliz y creo que lo he repetido durante todo el video pero bueno si te ha gustado esta historia si te ha gustado esta experiencia por favor dejale tu sensual like y comenta en la caja de comentarios si es que tu tambien ya has tenido alguna experiencia si tienen algún canal de youtube me gustaría saber como ha sido su caso en particular tambien te invito a que me sigas en mis redes sociales los links estan abajo en la descripcion al igual que mi cuenta de patreon donde puedes apoyarme económicamente a cambio de algunas recompensas que como pueden ver en youtube aun no se gana mucho y me gustaría ir implementando mi zona de trabajo como por ejemplo comprar luces o lentes para camaras baterias y esas cosas asi que ahí puedes apoyarme si es que gustas a cambio de recompensas y por cierto tengo que mandarle un sensual y caluroso saludo a mi amigo yorel de jesus calderon que me ha estado apoyando enormemente ahi en patreon de verdad hermano yo te llevo aqui asi que gracias yorel por ser un héroe sin capa de verdad te mereces el cielo el cielo te mereces asi que eso chicos no quiero aburrirlos una vez mas con mis historias tan lateras asi que yo despido y desde aqui les digo nos vemos en alguna extraña ocasión que hace usted aqui? usted no esta leyendo? un cartero cartero pum y a que vino? a entregar un paquete que paquete? ee 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 ee